Hoy vamos a hablar del pez paraíso. No sé si lo conocéis, ya sabéis que es un laberíntido y viene de la familia de muy semejante a los betas, buramis, cumple muchas muchas cosas en común con ellos. Pero bueno, os hablo en el vídeo de ellos y así nos conocemos un poquito más de cerca y podemos tenerlo en casa. ¡Dentro vídeo! Pez paraíso, también conocido científicamente Macropodo oceari, es original de Asia. Él vive en áreas donde hay una fuerte presencia de plantas, materia orgánica, etcétera. Este animal en las estaciones secas de su hábitat pues normalmente se quedan aislados en pantanos o pequeños arroyos, por lo que el agua tiene falta de oxígeno, por lo cual ellos han desarrollado unas capacidades para poder respirar aire de la misma superficie y poder permitirle respirar y resistir a este tipo de temporada. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, pues este pez llega a alcanzar en su edad de adulto unos 10 centímetros y puede llegar a vivir hasta 5 años. Tiene unos colores muy bonitos, aunque los vamos a encontrar en varias variedades diferentes. El más original es de color así en tono marrón, con unas líneas verticales o unas franjas verticales en tonos azules, más o menos azul y más o menos. El macho, a diferencia de la hembra, va a ser de tamaño más grande y va a tener colores más intenso, como en otras variedades de peces. El pez paraíso es onívoro y podemos alimentarlo tanto con alimento seco como alimento congelado o vivo. Si le damos alimento seco, recomendar que un granulado no sea muy gordito, sea pequeño, ya que la boca del pez paraíso no es muy grande, a pesar de coger un tamaño grande. Y de vez en cuando aportarle alimento congelado como larva de mosquitos, artemia, le va a venir muy bien para su dieta. Algo también como consejo importante que daros es que no lo mezcléis con gambitas, ya que puede ser que el pez paraíso se las coma perfectamente. A los peces paraíso les gusta vivir en cardumen, como un mínimo de tres individuos. En este caso siempre que haya más hembras que machos, para que nos marquen su jerarquía. Siempre os comento parámetros que nosotros recomendamos, más o menos, para que os orientéis, no son obligatorios. La temperatura para el pez paraíso ronda de 20 a 26 grados y el ph de 6,5 a 8. Recomendaciones que nosotros damos para un acuario como mínimo un 60 litros. Y como hemos comentado antes, donde vivían ellos hay una fuerte presencia de vegetales y materia orgánica, por lo cual ponerle bastantes plantas naturales, haciéndoles sombreados, ya que en su hábitat, donde ellos habitan no hay tanta luz. Podemos hacerle plantas que crezcan y que hagan un poquito de sombra. Ponerle poca corriente al filtro, ya que también como hemos hablado, vive en zonas que no hay mucha corriente, entonces poca corriente, que a ellos no les gusta mucho. Y si la luz la podemos graduar, no dar una luz muy intensa, para que se quede más tenue el acuario. Puede convivir con cualquier pez, no habría ningún problema, pero siempre recomendarle meterle peces más o menos de sus características en tema de tamaño o que sean buenos nadadores, para poder ser fuertes en caso de que ellos estén en los momentos de marcar territorios que se ponen un poquito más agresivos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, los deditos hacia arriba. Si no habéis suscrito al canal, suscribiros. Os dejo en la descripción un enlace de nuestra página web donde hay más información sobre el pez paraíso y ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales como Instagram, Facebook, que también vamos subiendo vídeos y un montón de cositas nuevas que van entrando a nuestra tienda. Si tenéis algún comentario que hacerme sobre este pez o queréis que hablemos de otros peces, no dudéis en dejármelo en comentarios que os voy leyendo y os voy contestando. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.